Foto, jeque, foto Aquí tienes a tu gritón Aquí tienes a tu gritón ¿Salió buena? ¿Le vas a recortar ese cacho? Claro ¡Perro! Emiro Pérez, saludos Que bueno que andamos viendo la transmisión Saludos y bendiciones Recuerden que mis videos no son aptos Para gente sensible Oídos mamoncitos Ni culeros que exigen seriedad No mames Si no me están contratando Y exigen seriedad Pago su boleto Pues chinguen a su madre Yo grabo lo que quiera Narro lo que quiera Comparto lo que quiera Y le tomo fotos A quien yo quiera Así es Pagando boleto Yo puedo elegir a qué funcionir amigos Pagando boleto Yo puedo ir a donde se minchen mis huevos No me están contratando No chinguen Todavía que les hago el paro Ni un puto crédito Ni un puto crédito nos pueden dar en el cartel Lucha clásica señores Bien perro bien Ya chupa Ya chupasela Bien 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 Seguir Bien ¡Vamos, perros! ¡Perros, perros, perros! ¡Vamos, 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 perros! Pues ya mordió, cabrón ¡Ah! ¡Apúrtelo! ¡Muérdele un huevo! ¡No! 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 ¡Ay, perros! ¡Apúrtelo! ¡No, perros! ¡No, perros! ¡No, perros! ¡Apúrtelo! ¡Ya se trabó! ¡Échale agua! ¡No, perros! ¿Qué es esto? ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres! 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 ¡Acábalo! ¡Rómpelo! ¡Además ya está viejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Saludos, profeta! ¡Gracias por seguir la transmisión! ¡Saludos, amigo profeta! ¡Arriba los rudos! ¡Aguántas! ¡Aguántaselo! ¡Ayeldad! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos Maker! ¡Dos! ¡Dos, Dios! ¡Dos! ¡Dos, Dios! ¡Ya, ah! ¡Dosший! ¡Dos, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, señor! ¡Echale, perro! ¡Bien, perro! ¡Bien, perro!